Música Oye hermanos, a veces te gano Ahora mismo tu agujero profano es el Sinaja hermano Porque estás sin acabar, te faltan dos veranos Sabes lo que pasa, tú eres un pasante A este chico de medio loquito Tú vas de musculito, pero tienes la cabeza como un guisante Encibo le enseño disciplina Te duermo con cronoformo y formo el cloro Luego pa' la piscina Me estás picando de mi rima Va a caer pa' tu estima En serio, eres tan malo, Adrián Te voy a dar por culos Y luego vas a buscar un buen plan Eres muy malo Y yo no sé cómo coño te han cogido En la roya en el squad Cómo me han cogido en la roya en el squad Qué rarito era que eso no me lo han tirado ya Oye, hermano, no me comes toda la polla Eres un tan babollo como tu hermana Pero sal de mi pana Voy a reventarte Con esas papitas que te crees, hermano ¿Sabes lo que pasa? Te revento aquí o en el parque Así que no me vengas de puta partada ¿Qué le tiras a mi hermana? Puto respeta Yo tengo el estilo, me la traes de libreta Es muy agresivo el pavo Y tiene los ojos amorosos haciendo la pijereta En serio, loco, eres una marica ¿Sabes lo que pasa? Te meto a full Tienes la cara de un junkie Transformado con Winnie the Pooh Tú eres una puta y al final no dices nada Yo soy el soclanujas y tú eres el mortal Muerda almohadas No he olvidado pana La cosa está clara Encima de la tarima Tú te cagas Vaya Oye, hermano, ya tira la toalla Estamos en la vida Y en la tienda te espabila Me escupo Yo sueno bruto Me pego en la brujo Oye, hermano, en mi song soy ti Esta es la última Esta es la última, yo soy un muerda almohada En serio, loco, para eso busca un clave Eres un muerda almohadas esta tarde Hoy vas a mover en la punta de mi grande En serio, loco, claro que se mueve Cuando viene con estilo, claro que se mueve Yo soy contigo, Adrián Soy tu asesino y te hago un 69 ¡TIEMPO! ¡Gracias! ¡Ruido! ¡Grande, Vidal! ¡Grande, Vidal! ¡Grande, Sinaka! Vidal, mi izquierda Sinaka, mi derecha Jurado, cantar bien, que ha sido batallón Jurado ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡TIEMPO! Tengo el estilo en la soga Tú quieres hacerlo perfecto Si tú sabes cara Mi voz y mierda aquí te desahoga Se llama El Vidal Y me flow lo va a arrollar Yo compro en el consum Consumido por la droga ¿Eh? Ya me te pillo el trivillo Sabe chiquillo Sabe te pato Yo tengo el estilo Mi mierda te acribilla Júpate mafioso Pero recuerda Que la única mafia Vive en Sicilia ¡Adiós! En Sicilia Pero en Ladri te acribilla Sabes lo que pasa hermano Que Ladri tú no lo paras Hermano Voy a reventar la grada Y ahora te reviento Y en medio de toda la sala Me tira de junkie Y sabes que yo ardo Si tú eres un kinky Y un patán como el Bernardo Vete pa' la sala A mí no me comparas Y cuando cojo yo la sala La prendo y ya ardo ¡Gracias! Me atacamos de mes Vegas Eres un suicida Te voy a dar La de tu vida ¿En serio me la tiras? Diga Pégate Así puedo sentir el cuerpo de Peter Landira ¿Qué? El nuevo cabrón que me lo parto Están muy flacos Estoy sudando Y me huele todo el somato Me la suda Me lo cargo Me llamo Paco El Vidal ¡Es un asesinato! ¡ÚLTIMA! El asesinato Y sabes me lo agarro Yo soy frajito Porque tengo gordo el nardo ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo te lo explico Me cargo al favorito Y en tu base te lo explico ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? No me paras No me pares Te dan repica Tus colegas quieren que me ganes Pero no pasa, parce Voy a reventarte Así que vete pa' tu casa ¡ÚLTIMA! 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 ¿Vale? Curado ¿Cómo lo tenéis curado? Difícil, eh 3 2 1 ¡ÚLTIMA! ¡ÚLTIMA! Yo, yo, dice, dice, dice ¡Cierto! A este me lo flamo Tú eres el que Voy a reventarte En mitad de este parque Sabes lo que pasa Que yo no hago tunis Tú empezaste con el angui Por efecto punis Acábete ya la cri, cabrón Sabes lo que pasa Que yo te desespero Te la voy a meter Y sin condón Y vas a gritar más Que el puto misionero ¡CAMBIO! Qué buena, cabrón Bueno Tienes pinta de un anorésico Yo empecé como el angui Haciendo bullying Y tu rap en el futuro Va a quedar muy an... Parapléxico La estoy pillando, Vidal Cada vez que la entro Yo soy un puto celestial Ni soy sanguila Ni con el mi pique Pero esa tocha Con su mio coca portaville ¡CAMBIO! Que si que la te trabas Y quién me lo diría Sabes lo que pasa Coño, la batalla es mía A mí me la suda Lo mato a sangre fría Hoy es el royal Me tiro pollando Llega el gato del día Y si me trabo Me la suda Al tremendo Yo lo dejo en Bermudas Que si que yo estoy Muy excelético Pero yo te desdoblo Cuando cojo el micrófono ¡ÚLTIMA! Mi micrófono Mira yo me parto en sí Sabes lo que pasa Que te saco dos esquís Están comparando El grato que hició Con la mierda en postulio El hijo puta de lesbis ¡CESPAR, eh! Yo no me la pongo Sabes lo que pasa Que tú eres una mierda de rapero Te estoy follando Y no pongas pelo Y encima lleva la gorrita De ser chapelo ¡TIEMPO! ¡RUIDO! Ruido, ruido, ruido Fatayón De lo mejor que hemos tenido hasta el momento Los jurados, eh No morreIDAS No morreIDAS 3, 2, 1 Vitlí Raíd para Vitlí Batayón aqui enero